hola desde el campichuelo hoy vamos a mostraros cómo hacer una asociación de cultivos que le llaman siembra precolombina y bueno es lena quien lo va a ir sembrando primero movemos la tierra bien movidita como la movemos hacemos así como si fuera una maceta como si hubiera una maceta y dentro le podemos acoplar ahí un poquito de compost bien maduro aunque la tierra ya estaba muy bien pero bueno como el maíz toma muy bien el compost pues así está bien luego cogemos el plantín de maíz metemos el plantín de maíz ahí está el plantín de maíz soltamos la tierra un poquito alrededor y ahora cogemos las judías a ver nos las muestra las judías a ver qué judía vale y alrededor del maíz hacemos cinco agujeritos como a tres centímetros del palo central o algo así hacemos cinco agujeritos y en cada uno metemos una judía luego una vez que germinen nos quedamos con las dos o tres judías que más fuerza hayan salido y las otras pues las quitamos las tapamos las judías un poquito ahí está y luego le damos un riego damos un riego y así agarra la raíz mejor y las judías pues se van humedeciendo para que broten en muy poquito tiempo imagino que en cuatro días o por ahí germinarán las las judías depende el calor que haga como vemos aquí si me voy hacia atrás es un bancal más o menos como de un metro veinte por unos cuatro o cinco metros aquí tenemos los calabacines ahí hay calabacines hay calabacines y está todo acolchado y ahí hay calabacines entonces la siembra esta precolombina es la mezcla de calabacín o calabaza maíz y luego las judías es importante que cuando metan las judías el plantín de de maíz ya esté un poco alto porque si no la judía va a ir demasiado demasiado rápido y va a sobrepasar el maíz y luego también es importante que el calabacín no esté muy crecido porque como crezca demasiado deprisa el calabacín antes de que salga la judía se come toda la hoja a la judía y la deja por debajo de hecho eso me pasó la primera vez que que hice esta esta asociación este año veremos a ver cómo sale y ahí está Elena haciendo el último hemos hecho este bancal que va con maíz judía calabaza y calabacín y luego hemos hecho otro que tenemos por ahí al lado igual pero en estos agujeritos tenemos calabaza en el otro bancal y bueno aquí tengo todo el riego por goteo también puesto riego por goteo que nunca utilizo al final porque siempre me gusta al final regar a mano así que esto es todo amigos hasta luego 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 Gracias por ver el video.